Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Bueno, aquí está esta caja genial y espectacular que me mandaron Frito Lay. Definitivamente gracias Frito Lay. Porque esta vez es una caja muy hermosa. Recordemos que vimos ya la de Spider-Man, también la de Mortal Kombat, la de Jurassic World y una que nunca vimos porque nunca hice video, que fue la de Dragon Ball GT. Pero en esta ocasión toca Pac-Man. Una gran, gran, gran colección de tazos que no nos esperábamos pero que está muy hermosa. Bueno, hola tazos. Juega Pac-Man y participa y gana. Y aquí estamos viendo las frituras donde sale esta promoción. Por la parte de acá vemos un código QR. Este código QR te lleva a jugar Pac-Man. Aquí vemos los diferentes premios que tiene esta promoción. Porque sí, puedes jugar Pac-Man en línea. Acumular vidas. Vidas dobles te dan los tazos. Y las tiras promocionales que te dan también punteo doble. Además de vidas. Aquí vemos el primer premio que es un PlayStation 4 Pro. Sea Gamer. Nintendo Switch. Tablets. La taza de Pac-Man está preciosa. Me hubiera encantado ganarme una. El juego de Pac-Man Arcade para Switch. La mochila de Pac-Man. Y un teatro en casa. Además de ganarte celulares. Y aquí vemos una muestra de cómo es el tazón por la parte de atrás. Cómo son estos por la parte de adelante. Aquí vemos cómo son las tiras promocionales que te salen en la parte de adentro de las frituras. Puede ser esta o puede ser esta. ¡Qué bonita caja! La parte de abajo solo dice Pac-Man. Es una caja algo delgada. Las otras me habían tocado las cajas más gruesas. Y al tacto es muy muy suave. Casi como sea muy linda. Frito Lay. Y bueno, vamos a destaparla a ver qué es lo que me enviaron mis amigos en Frito Lay. Me hubiera encantado que aquí hubiera algo. Pero no importa. Aquí está la colección completa de vuelatazos de Pac-Man. Bueno, primero me mandaron un crujito. Muchas gracias. Muy muy ricos los crujitos. Muy muy ricos. Y aquí vemos algo. Tal vez alguna nota personalizada. Y dice nada más Pac-Man. ¡Ah! Es un flyer. Pero miniatura. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un flyer miniatura. Realmente no es la gran cosa. Ustedes lo pueden imprimir en su casa y ponerlo ahí junto con su colección de tazos. Y lo que a mí más me importa es la colección de tazos. ¡Oh sí! Trae para abrir fácilmente. Así que vamos a guardar esto por acá y vamos a ver la colección de tazos completa ahorita mismo. ¡Qué bonito! Simplemente tenía un tape allí. La bolsita no es una bolsa especial ni mucho menos. La colección de tazos... ¡Uy! Es que cuando están nuevos están bien resbalosos. Y siempre me pasa lo mismo. Y aquí vemos que son los 70 vuelatazos. Por la parte de atrás no tiene códigos promocionales. ¿Por qué? Porque pues es una colección que doblemente no le imprimieron los códigos. Aunque si ustedes quieren una colección así pues nada más se la pueden borrar. Creo yo. Pero así que vamos a ver la colección completa ahorita mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!